Mi garganta No me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar Yo te amaba por dentro No hay nada que yo pueda hacer Solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte No es una opción olvidarte Voy a obligar a la luna A que no salga esta noche Voy a inventarme un hechizo Que no deje Que él te toque Que cae imposible los besos Que haga que no los soportes Para pintar que te vayas Voy a hechizarte a mil voces Porque sola tú bailas mejor Me torturas con verte bailar Cuando sueño que tengo valor Tan le canta en el viento Preferí ser tu amigo y callar Evitarte no me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar Yo te amaba por dentro No hay nada que yo pueda hacer Solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte A ver si logro atraparte No es una opción olvidarte Voy a obligar a la luna A que no salga esta noche Voy a inventarme un hechizo Que no deje que él te toque Y haga imposible los besos Que haga que no los soportes Para que nunca te vayas Voy a hechizarme a mil voces Pido perdón por callarme Te había haber tardado menos Pero hoy tendrás que escucharme Desde siempre yo te quiero Escogí enamorarme Pero es amor verdadero Y si te hechizo a quedarte Tú me embrujarse primero Tú me embrujarse primero Voy a obligar a la luna A que no salga esta noche Voy a inventarme un hechizo Que no deje que él te toque Que hagan imposible los besos Que haga que no los soportes Para que nunca te vayas Voy a hechizarte a mil voces Pido perdón por callarme Debe haber tardado menos Pero tendrás que escucharme Desde siempre yo te quiero Y no escogí enamorarme Pero es amor verdadero Y si te hechizo a quedarte Tú me embrujarse primero Tú me embrujarse primero Tú me embrujarse primero Tú me embrujarse primero Gracias.